Si yo me pusiera a puyar estos buñuelos con un tenedor, estos buñuelos van a absorber la grasa en esa humedad y de todo eso me van a tender a poner duros. Entonces yo voy en este momento a poner aquí, de una vez voy a montar mi plato de buñuelos, veamos aquí, mi almíbar está completamente hirviendo, muy sabroso, vean ese color morenito del azúcar morena que le da muy sabroso, muy bien aquí. Hay un contraste que está hirviendo esto aquí, ¿por qué? Porque lo hirviendo que tengo aquí de mi almíbar y lo caliente del aceite me va a quedar muy bien. Veámoslo aquí amigos, esta es ya mi receta, cámara dos aquí, totalmente terminada, cámara tres, cámara uno, cámara dos y la cámara tres por acá también. Esta es ya mi receta totalmente terminada, recuerden que este es el segmento de Olmeca amigos, ¿dónde está la Olmeca? En este aceite delicioso que tengo aquí, veámoslo aquí. Entonces amigos, yo me voy a ir a un corte comercial, pero regresamos ahora con una receta de cacao, vengo ahora amigos. Este segmento fue presentado por Aceite Olmeca. Ya volvemos. Cacao, cocina de la civilización maya. Hola amigas y amigos, no olviden que con una alimentación sana, rica en proteínas y vitaminas, dependerá totalmente nuestra salud. Les recuerdo que la higiene y la manipulación de los alimentos es parte fundamental de mis recetas que elaboro con todo mi amor. Y recuerden sintonizar su programa, Chef Humberto, los martes a las 11 de la mañana y los sábados 10 en punto por Guatencio. Continuamos con una receta deliciosa amigos, regresamos del corte y ahora yo quiero hacer, vean este sartén, en este sartén quiero hacer algo diferente el día de hoy. Yo voy a colocar ajo, voy a utilizar, aquí tengo onza y media de margarina y voy a utilizar estas colitas de langosta deliciosas que ven por acá. Vean esta cola de langosta. Les voy a hacer tres colas de langosta montadas en una langosta, ustedes van a ver qué diferencia. Entonces voy a intentar hacer una langosta, a veces en casa decimos que queremos hacer una langosta al termidor, pero es un poco difícil porque uno dice, ay no tengo un horno, no tengo eso, no tengo lo otro. Hoy van a aprender a ustedes a hacer una langosta al termidor usando únicamente una sartén. Vamos a, manos a la obra, yo voy a ir colocando de una vez. Aquí voy a colocar ajo, tengo este mi ajerito muy bonito que un día les contaré de dónde viene muy pronto, van a saber ustedes de dónde viene esta mi base de ajo. Entonces aquí tengo ajo con aceite de oliva, voy a colocarle unas cuatro cucharaditas que es muy pequeña la cucharita. Ustedes en casa pueden usar una grande, no pasa absolutamente nada, por favor. Y de una vez me voy a ir con la margarina, ahí tengo una onza de margarina y ahí solo voy a dejar ahí que se me, voy a cristalizar, ahí voy a cristalizar amigos y amigas este delicioso ajo que está perfumado con aceite de oliva. Y luego le incorporé también la margarina y ahora le voy a poner una onza de cebolla cristalizar. Ahí vamos la cebolla bien finamente picada y la voy a cristalizar completamente. Ustedes van a ver qué les dice. Y yo voy a venirme ahora con las colas de langosta, voy a sacar estas langostitas, estas colas completamente, las voy a picar y las voy a incorporar aquí en eso que ustedes ven aquí. Y al final vamos a colocar un poquito de queso mozzarella, va a quedar deliciosa, van a ver. Amigas porque me están diciendo, chef me encantaría tener una langosta, el termidor, pero ¿cómo la hago si no tengo un horno? Entonces me estaban preguntando y yo les dije, bueno, vamos a trabajarla a la mayor brevedad. Así es que manos a la obra con esta delicia de receta el día de hoy. Vamos a ver, vean la, es una presentación muy bonita que ustedes vean. ¿Por qué la tengo abierta completamente aquí? Porque a la hora que yo la voy a cortar, entonces va a salir toda la carnita que está inside dentro de esto aquí y va a salir perfectamente, está adentro aquí, ¿verdad? Muy importante, esto es bien delicado a la hora de cortarla. Vamos aquí, es dura, esta es dura amigos, pero no se preocupen, voy a usar un cuchillo diferente. Vamos a ver, gracias, pásenlo aquí, gracias. Quiero probar con ese cuchillo, porque no quiero usar una chita porque no truene tan duro, pero vamos a ver. Yo creo que aquí se me va a ir perfectamente. Es dura, esta sí es dura a la hora de cortarla. Vamos ahí, no pasa nada, ya va. Ahí está perfecta. Siempre usemos un cuchillo de sierra, no va a quedar perfectamente, mucho mejor a la hora de hacer nuestra langosta. Le damos la acá. La langosta también tiene igual que el camarón, la avenita, esta es la avenita negra de la langosta. Esto hay que quitárselo siempre a nuestra langosta, por favor. Muy importante, por favor, a ver. Vamos a ir bajando completamente el fuego aquí. Lo voy a dejar bien suavecito, ahí está. Porque ya mi cebolla y el ajo ya hay un olor agradable por acá. Vamos a irlo sacando de una vez. Yo quiero sacar esta langosta de una vez, para que ustedes vean en casa cómo nos quedaría. Si ustedes quieren montar la langosta en esta colita, puede ser perfectamente tan bien. Yo se la voy a montar en una grande, pero como ven, aquí salió todo lo que estaba en la orillita. Aquí, salió aquí perfectamente ahora, miren. Ahí vamos con una ya. Me voy a ir de una vez con la otra. Vamos, aquí es un poquito dura. Esta nos está saliendo dura la langosta, pero la vamos a cortar, no pasa nada. Wow. Está dura, pero ahí va ya. Ahí está. Uno más. Ahí está. Perfectamente. Siempre la langosta va a ser un poco dura a la hora de cortarla. Por eso es que muchas personas lo que hacemos es que usamos una chita y usamos también alguna madera sobre para golpearlo. Pero en este caso, yo no quiero castigar los cuchillos, sino que va a quedar muy bien aquí. Veámoslo aquí. Esto ya con la otra langosta completamente. Vean estas colas, son de 6 onzas cada cola. Aquí quedó de una vez lo de la langosta. Veámoslo aquí. Aquí lo tengo de una vez. Vamos, uno más. Aquí vamos a ver cómo nos va con esta. Yo creo que me voy a ir a un corte comercial, amigos, pero venimos ahora. Yo me voy a ir cortando esta langosta y venimos ahora. Ya volvemos. Una modelo de mujer es quien se levanta todos los días con mucha determinación. Y se esfuerza por ser un ejemplo como madre. Es quien da los mejores consejos en la vida. La que te enseña, la que te inyecta amor, la que te corrige y, por supuesto, cuida la salud de la familia. Margarina Cremi para modelos de mujer. Cacao, cocina de la civilización maya. Hola, amigos, no olviden que con una alimentación sana, rica en proteínas y vitaminas, dependerá totalmente nuestra salud. Les recuerdo que la higiene y la manipulación de los alimentos es parte fundamental de mis recetas que elaboro con todo mi amor. Y recuerden, sintonizar su programa, Chef Humberto, los martes a las 11 de la mañana y los sábados 10 en punto por Guatevicio. Continuamos. Continuamos, amigos, con esta deliciosa langosta al tremidor. Yo les explicaba que me voy a quedar cortándola, pues ya lo logré. La tengo aquí cortada completamente. Se cuiden que la langosta es como el camarón, por favor. Muy importante, también nuestras langostas, también tienen ese negrito que hay que quitárselo inmediatamente, por favor, ¿verdad? Vamos aquí, como ven, ahí nos venimos suavemente y vamos a sacarle todo lo que está aquí en la colita. Esto sale perfectamente aquí. Nosotros vamos a, lo que es la langosta, ahí estamos, perfecto. Ahí está, aquí está. Aquí me queda. Esto queda de una vez, como vemos aquí. Aquí nos queda de una vez en el hilito lo que tiene la langosta. Vámoslo aquí. Vamos a, yo voy a mandar a darle un poquito de color a estas colitas. Ustedes van a ver, ahora voy, amigos, un segundo, por favor. Venimos de una vez. ¿Y qué voy a hacer ahora? Yo voy también a darles un poquito. Voy a cocinar un toquecito de esto. Miren este, aquí tengo ya mi cebolla está completamente cristalizada y el ajo. Ahora voy a ir colocando de una vez. Voy a moinarle un toquecito aquí. Un toquecito de consomé nada más. La langosta de por sí da un sabor súper agradable. Ahí vamos. Y vamos de una vez. Y voy a venirme, ahora voy a cambiar de cuchillo. Voy a ir una vez con esto de cuchillo por acá. Y tengo un cuchillo más para cortar aquí al lado. Vamos esto. Y voy a pasar. Vamos, dos. Voy a sacar seis piezas. El aceite está perfectamente donde yo tengo mi toquecito de aceite de oliva. Recuerden, amigos. Y también tenemos ahí mismo la cebolla, el ajo. No tienen nada más que eso. Y ahorita vamos a colocar ya nuestras langostas ya con sabor. En este caso utilizamos un poquito de consomé. Ya el sabor del ajo nos va a ayudar un montón para mantener los sabores en esta receta. Y luego van a ver ustedes qué es lo que viene. Ahí estamos completamente. Me voy a venir, voy a tomar aquí de una vez mi langosta. Nos vamos a tener una vez aquí. Y vamos a colocarla aquí de una vez. Veámoslo ahí. Ahí va. Ahí vamos, amigos. Ya vieron, fueron tres colas de langosta que utilicé. Fueron seis onzas de langosta cada colita. Estamos utilizando una libra y un poquito más de langosta. Estamos usando 18 onzas en la receta. Yo voy ahora ya, ahora sí le voy a subir un poco más el fuego porque ya aquí ya necesito ya la cremosidad. Vean aquí, amigos. Un sabor súper agradable. Una receta muy gustada porque antes que nada sí me están llamando. Ustedes me han pedido esta receta y me siguen pidiendo más. Es diagonal chef Humberto punto Domíguez. Diagonal chef Humberto punto Domíguez. No lo olviden, por favor, porque ahí vamos a estar compartiendo siempre recetas deliciosas con ustedes, queridos amigos y amigas. ¿Qué voy a hacer ahora aquí? Aquí tengo un queso mozzarella sabroso. Vámoslo acá. Voy a usar dos onzas de queso mozzarella. Ahí vamos. Vamos ahí, dos onzas de queso mozzarella. Y al mismo tiempo voy a utilizar un toquecito de queso. Aquí estoy usando un queso fresco de esa capa, sabroso. Estoy buscando aquí sabores. Sabores en los quesos. Y de una vez me voy a quedar con un medio vasito de crema. Esto va a derretirse completamente. Es una crema de leche deliciosa, muy sabrosa. Y ahí se va, ahí se queda. Y entonces yo aquí lo voy a dejar únicamente ya, amigos y amigas. Lo vamos a dejar ya completamente por unos ocho minutos. La langosta no se debe cocinar mucho. Vamos aquí. Nos quedó deliciosamente esta langosta. Veámoslo acá. Es única. La verdad es única. Y otra forma de decirnosnos en casa, sí podemos tener una langosta alternadora en casa. Sin que nos cueste mucho el decir, no tenemos un horno. No tengo eso para prepararla. Nos va a quedar muy, muy sabrosa la hora de cocinarla. Y como ven, es la misma cocción, la misma consistencia. Pero aquí mismo yo estoy arreglándole la colita bien. Vamos aquí. Algo pasó por ahí. Yo vi que voló algo por el suelo por ahí. Pero no pasa nada. Es televisión en vivo. A mí me encanta siempre. No me gusta ocultar nada. Porque siempre pasa cualquier cosita cuando grabamos televisión en vivo. A mí me encanta que pase. Ustedes vieron por ahí. Hay un ventilador también. Este es un vento también que es un chef moderno. Él también quiere utilizar su ventilador a la hora. Aquí es una cocina caliente y hay calor. Vean esta maravilla, amigos. Aquí está ya mi receta. Totalmente terminada. Vean esto. No se pierdan también el programa, por favor. Estamos los días martes a las 11 de la mañana. Y los sábados a las 10 en punto. Recuerden que es por Guatevisión. Amigos, los amo, los adoro. Como siempre les dice el chef, su palabra favorita. Y esta es su langosta al termidor. Vieron qué fácil prepararla. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!